¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿El final y adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todo la vida espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué fugas? ¿Qué traicionerán? ¿La memoria del que queda? ¿Qué es la historia sin recuerdos? ¿Sin olvidos? ¿Sin encuentros? ¿Quién nos llora? ¿Quién nos deja? ¿Quién nos banca en lo que resta? ¿Qué me importa lo que pase? ¿Sin memoria para amarte? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién registra el corazón? ¿El último adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Quién nos marca? ¿Quién deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todavía espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué fugas? ¿Qué traicionerán? ¿La memoria del que queda? Y así fuiste mi bandera Pienso andarte sin frontera No perdimos el camino Porque te sentí conmigo Y así fuiste mi después Y por siempre mi recién Soy quien soy por nuestra historia Soy quien soy por tu memoria ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Quién nos marca? ¿Quién deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Quién queda? ¿Quién nos marca? ¿Quién nos marca? ¿Quién deja huella? Baja pena para no tenerte sedar Qué difícil la memoria de qué esperar 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 Y a la deriva por la vida sin luz Y sin salida Perder un amigo es sentir que el mundo ya no gira Que todo se detiene sin final y sin punto de partida Un amigo es todo el camino, la luz, el corazón, los sueños que soñamos Un amigo es arriesgar con alguien a tu lado y estar por siempre acompañado Porque un amigo es la fe que da confianza en vivir para seguir todo en todo en la vida El que te ayuda a buscar la salida Perder un amigo es cortar la delgada línea de la vida Dejar el corazón sin timón sintiendo en carne viva Perder un amigo es quedar sin tu mitad querida Llorar y reír desde hoy en una soledad no compartida Perder un amigo es cortar la delgada Perder un amigo es cortar la delgada